Para mí, a modo personal, el teatro significa crecimiento, deconstrucción, aprendizaje, evolución en muchos aspectos de mi vida. El teatro ha sido parte de mi carrera, es mi trayectoria, es mi vida y amo lo que hago. El teatro para mí significa un espacio donde puedo ser totalmente yo, con sus cosas buenas y sus cosas malas. Y un espacio también donde podemos reflejar a los seres humanos, por eso es tan rico. Hace ya muchos años estaba presentando una obra que era como una comedia musical bastante negra y pues se prestaba mucho a la improvisación. Entonces había gente que iba a todas las funciones, bueno ya al final ya la gente ni siquiera se le cobraba el acceso, yo era como de, ay ya veniste cinco funciones, ya pásale, ¿no? Me acuerdo que fue bien curioso porque hubo una señora que se nos orinó en el asiento, de la risa. En serio. Pero se siente bien raro que vayan a Camerino y te feliciten o te agradezcan una orinada. Eso fue una cosa bastante curiosa. Pero bueno, amo a toda la gente que ve el teatro, a la gente que nos sigue, a la gente que apoya las producciones y creo que eso es maravilloso. Cuéntame. Una vez estaba haciendo una obra de teatro en la que salíamos desnudos y yo tenía que girar e irme por el espacio y sin querer no me di cuenta que había un espectador, porque el espectador estaba en el escenario con los pies así extendidos, no vi los pies y mocos, fum, me fui a caer encima del público así como estaba, ¿no? Y yo con la misma me levanté rápido y seguí girando para salir, pero fue como la cosa más chusca que me ha pasado y totalmente me sacó, ¿no? Pero también me pareció algo bueno de recordar. Pudiéramos empezar apoyando a las compañías, a tu amigo artista, sea teatro, sea danza, sea música, sea lo que sea. O sea, seguramente entre tus vecinos, familiares, amigos, conoces a alguien que esté incursionando en el mundo del arte, apóyalo. Apóyalo y págale un boleto como pagarías por ver a cualquier artista. Apoya una función de teatro como pagarías una entrada al cine. Asiste, lleva a tu familia, fórmalos, porque es parte de nuestra cultura, es parte de nuestra identidad, no solo como comunidades culturales, sino como guerrerenses. Pues considero que una de las formas que podemos ayudar al teatro es ir a verlo, disfrutarlo, ser los grandes promotores de este arte y si nos gustó, ¿por qué no decirle al otro, oye, te llevo, no? O vamos, ve a ver tal obra en tal lugar. Eso nos va a ayudar un montón a todos los que hacemos teatro. Mi nombre es Cáncer Montejo, amo lo que hago, amo hacer teatro, soy actor, director y productor escénico y hago teatro de Guerrero. Soy Alex Rojas Contreras, soy docente, actriz y directora de teatro. Amo mucho lo que hago, siempre lo hago con todo el corazón y pues hago teatro de Guerrero. RTG, radio y televisión de Guerrero.